Por ahí son pastores magallánicos entrenados para proteger los pingüinos de los zorros grises. Los cerdos protegen los pingüinos en la noche. El problema aquí es el gris. Es un problema. Algo que ríe dentro de ellos. Esa es la razón, porque están aquí. Nos vamos. Bienvenidos al Parque Pingüino Rey. Welcome to the King Pingüino Park. Estamos en esta posición, en la mitad de Bahía Inútil. We are here in the middle of the Uselet Bay. El grupo de pingüinos arribó 11 años atrás procedentes del Atlántico Sur. The first group arrived 11 years ago from the South Atlantic Ocean. En la actualidad tenemos 18 especies de pingüinos en el hemisferio sur. A depresión de Array tiene especies de pingüinos en el hemisferio sur. El más grande, el más alto, es el emperador. Vive en la Antártica. La Antártica tiene solamente 6 especies de pingüinos. En la Antártica, live only 6 especies de pingüinos. Los otros viven fuera. La Antártica, África del Sur, América del Sur, Australia, la costa sur, Tasmania y Nueva Zelanda. Another penguin lived out in Australia, Tasmania, New Zealand, South America and Sudáfrica. El segundo pingüino más alto es el rey. Este vive fuera de la Antártica, en la región o Isla Sub-Antártica. The second biggest is King Penguin. King Penguin lived only in sub-polar o sub-Antártica. El más pequeño de todos los pingüinos es el pingüino azul. Vive en Australia, en la costa sur, en la isla Tetasman.